Me preguntan que si estoy enamorado Pienso en ti y ya soy realmente afortunado Miro tu sonrisa, no puedo negarlo Que eres tú la niña que yo había soñado Obrasearte como tú ya no se hacen Tus besos llevo conmigo a todas partes Muero por estar un momento a tu lado Caminar juntos tomados de la mano Tus ojos de amor son como dos luceros Que iluminan a mi vida por completo No imagino mi vida si no es contigo Le agradezco a Dios por haber coincidido Eres la razón de mi felicidad Eres tú mi otra mitad Y cántele bonito Rodrigo Tu perfume, tu mirada me enloquecen Día y noche no puedo dejar de verte Tus labios me abrazan para no soltarme Y tu caminar me incita a enamorarme Obrasearte como tú ya no se hacen Tus besos de amor Tus besos llevo conmigo a todas partes Contigo Le agradezco a Dios por haber coincidido Eres la razón de mi felicidad Eres tú mi otra mitad Gracias por ver el video Gracias por ver el video